La UPV ha presentado su canal de TikTok en una fiesta que se ha celebrado al aire libre en el Ágora del Campus de Vera. El objetivo del canal es proporcionar información útil y relevante para la comunidad universitaria, principalmente al alumnado y el futuro alumnado, que son los grandes usuarios de esta red. Las publicaciones tratan todo tipo de temáticas, la agenda de actividades de la UPV, ciencia y divulgación, vida universitaria, humor, consejos... A fecha de hoy, el canal de la UPV cuenta con algo más de 2.500 seguidores y 45.000 me gusta. Tres alumnos y dos alumnas, de distintas titulaciones de la UPV, son los tiktokers protagonistas de esta cuenta. Fueron elegidos en un casting al que se presentaron 35 personas. Me animé a este proyecto por lo que podíamos transmitir a la gente de nuestra generación. Al final, cuando entras a la universidad, sientes muy distante esos medios de comunicación y queríamos... Me gustó el proyecto de empezar un medio de comunicación donde ser cercano a los alumnos y donde ellos pudiesen sentirse más identificados y sobre todo una red social que acaba de nacer como era tiktok. Es un paso muy grande a lo que es al futuro y acercarse a las nuevas generaciones. Yo creo que la UPV necesitaba un poco acercarse a lo que son los jóvenes, que básicamente somos los protagonistas de la universidad. A mí me gustan mucho las cocinitas, a mí me gusta mucho hacer recetas y hacer... A mí me encanta hacer recetas para estudiantes, comidas que sean más o menos sanas y que sean rápidas y fáciles de hacer para los estudiantes y que no se tiren toda la semana comiendo pasta y arroz. Junto a Rafa y José, Alicia Alessanco, Elena Torres y Carlos Antolín, los tres estudiantes de comunicación audiovisual, completan el equipo de creación de contenidos de TikTok de la UPV, que se puso en marcha el pasado 1 de noviembre. Por su parte, el rector José Capilla también ha participado en la presentación del canal y ha aprovechado para adelantar los nuevos canales en los que se está trabajando desde el área de comunicación. Tenemos que ir incluso por delante en la medida que podamos. Pero ahora de momento están los MUPIs, que se van a instalar en los tres campus y yo creo que van a ser un medio de comunicación e interacción muy importante, y Telegram. Vamos a lanzar un canal de Telegram al que se podrá suscribir toda la comunidad universitaria y será un medio, bueno, yo creo, de comunicación instantáneo y muy rápido. Saray Cerro, graduada en comunicación audiovisual por la UPV, humorista y presentadora, ha sido la conductora de la fiesta en la que la comunidad universitaria ha disfrutado de la música y ha participado en los retos lanzados por los tiktokers. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!